Bueno, Marina nos va a contar qué aportaciones y aplicaciones trae la robótica social a los cuidados de las personas frágiles y dependientes. Pensemos que un robot pueda cuidar de la gente. Pensamos que es posible, yo creo que no. Yo he sido cuidadora durante 10 años, mi vocación siempre ha sido la atención de las personas, escuchar a las personas, tranquilizarlas. Eso es algo que un robot nunca va a poder hacer. Sin embargo, las personas cuidadoras tienen cada vez menos tiempo para hacer su trabajo, tienen muchas tareas administrativas, logísticas, y tienen cada vez menos tiempo de cuidar de las personas. Por lo tanto, nuestro objetivo en Compay es poder liberar a estas personas cuidadoras para que tengan más tiempo, para que de esa manera, con ese acompañamiento de sus tareas diarias, puedan tener ese tiempo que les permita ocuparse de las personas residentes. Compay Robotics es una empresa con un pequeño equipo, Envidar, somos unas 10 personas. Trabajamos en el ámbito de la robótica. Compay fue fundada en 2016, tras la compra de la parte sanitaria de una empresa de robótica que tenía ya 30 años de experiencia en este ámbito. Y fabricamos robots sanitarios, también logísticos y de desinfección. Nuestra misión en Compay es lograr un robot multifunción. Y para ello hemos identificado las distintas necesidades existentes, los centros sanitarios, y de esas necesidades hemos sacado conclusiones. Necesitamos un robot que mantenga esos vínculos sociales entre pacientes y residentes. Con el objetivo de ayudar a las personas cuidadoras, hemos desarrollado una función de vigilancia y de logística también. Nos gustaría ayudar a las personas residentes, a las personas mayores, a que puedan moverse. Luego haremos una pequeña demostración de esto. Y queremos integrar también animación, la animación adaptada a personas mayores, también módulos adicionales que les ayuden. Por lo tanto, el objetivo final es desarrollar un robot multifunción que pueda adaptarse según las necesidades de los distintos centros. Hemos tenido la posibilidad de probar el robot en centros sanitarios, en una residencia. Durante 12 meses hemos ido allí todos los días, hemos probado a Compay. Durante esos 12 meses hemos podido ver distintos casos de uso del robot, hemos experimentado con las distintas funciones, hemos mejorado esas funciones también, por supuesto. Y hemos podido trabajar cerca de las personas cuidadoras para desarrollar el robot con ellas, junto a ellas. Realmente ese es el objetivo de este experimento. En cuanto a las funciones básicas del robot de Compay, tenemos también una parte de diversión, lo que llamamos las rondas de diversión, que es una función que gusta mucho en las residencias. Lo que hace el robot es cartografiar la residencia y navegar, desplazarse por ella. Y a partir de ahí le damos distintos casos y distintas tareas. Compay lo que hace es circular por la residencia y ver cuando hay periodos donde todos los cuidadores están ocupados y analizar qué va ocurriendo. Entonces lo que hace el robot es poner música, transmitir información de la residencia, como el menú del día, las actividades de la jornada, los cumpleaños de ese día, etc. Podemos imaginar muchísimos casos aquí que pueden cubrirse a través de esta ronda de diversión que realmente permite al robot circular y generar un ambiente tranquilo, calmado. Entonces tenemos también la función de asistencia. Nos hemos dado cuenta de que para mantener la autonomía de las personas pues tienen que poder moverse. Entonces les vamos a dar una ayuda para que caminen. Hemos creado esta función automatizada para lograr este objetivo. Cuidado, cuidado. No sé por qué se iba por ahí. Perdónen. El robot no tiene batería y lo que ha ido es a poder enchufarse a la batería, de hecho a cargarse. Cuando le queda poca batería, pues lo que hace es dirigirse directamente a un enchufe. Bueno, estaba hablando de la ayuda para caminar. El robot tiene distintos sensores en la parte de las piernas de la persona y lo que hace es adaptarse a ese ritmo de caminar que tiene cada persona. Bueno, a ver si funciona bien, con la poca batería que tiene. Entonces lo que hace el robot es adaptarse a ese ritmo. El objetivo es estimular el caminar y ofrecer un contexto seguro en el que caminar. En este momento ya el robot me ha detectado. Y si doy un paso, vemos cómo el robot avanza. Y si yo me detengo, el robot se detiene también. Vemos que hay aquí unas barras adicionales. Hemos trabajado mucho en esta función de asistencia en el caminar, con fisioterapeutas y expertos. Hemos creado este prototipo de barras más ergonómicas para que puedan ajustarse en altura, por ejemplo. Algo que es muy necesario para que se agarren mejor. Estamos en una fase de experimentación, no lo olvidemos. Y durante ese año de experimentación, pues hemos visto que las barras que utilizábamos no eran muy ergonómicas. Entonces este proyecto nos va a permitir, el proyecto que vamos a hacer este año, nos va a permitir cambiar y mejorar estas barras. Por ejemplo, eso es una de las cosas que vamos a modificar. El robot ha sido muy bien aceptado en la residencia. Se ha generado mucha curiosidad, aporta algo nuevo. Las personas mayores en general son muy curiosas y les gusta mucho interactuar con el robot. Por supuesto que hay limitaciones, lo decíamos antes. El robot necesita wifi en los centros sanitarios o en las residencias. Es imprescindible tener una buena wifi en general. No es así. Las redes todavía no son lo suficientemente buenas. Y necesitamos a gente también que sepa utilizar las nuevas tecnologías. No lo olvidemos. Hay por ello necesidad de formación entre los profesionales y eso es algo que también estamos desarrollando. Bien, ¿cuál es nuestra hoja de ruta para 2022? Este año queremos experimentar más para mejorar el robot. Queremos mejorar esta función de ayuda al caminar. Nos estamos concentrando ahora mucho en esta función, en las barras que he comentado, en la ergonomía. Quisiéramos también ampliar nuestro ámbito de aplicación, teniendo en cuenta quizá la logística. Queremos robotizar algunas tareas para liberar a las personas cuidadoras para que tengan más tiempo, como he dicho al principio de mi intervención. Este es nuestro objetivo. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Gracias, Marina.